Me voy poniendo, me voy poniendo Pones ahí en el filo, todo, ahí, ahí Este es el uno, ¿no? Este es el uno, sí Uno, dos y tres Uno, dos Y el tres Y el tres Estos son de Alemania Luego mañana tengo otra De Suiza, pero mañana solamente es la cata Mañana es otra agencia de viaje Yo le hago la actividad esta del viaje a los olivos milenarios Y después la cata El olivar en esta tierra es una cultura más que un cultivo Milenario, heredado de padres a hijos Y es algo, pues bueno, muy nuestro, es prácticamente Forma parte de nuestra cultura Somos una organización profesional agraria Tiene una estructura básica que son lo que es la explotación familiar agraria Nosotros consideramos los profesionales del campo Y abarcamos, pues prácticamente todos los cultivos Somos siete hermanos y lo, y hace, vamos, desde que murieron mis padres Los llevamos, los llevamos juntos En la cooperativa somos mil socios Y van desde una hectárea Hasta el más grande Que puede tener 700 Y desde ahí toda la gama Infaliva representa a todas las fabricantes industriales de España Tenemos desde fabricantes que molturan 200 toneladas Hasta fabricantes que molturan 80 o 90 millones de kilos Distribuidos por toda la geografía nacional Tenemos representantes y tenemos asociados que están en Galicia Tenemos en el País Vasco, tenemos en Cataluña Tenemos en Cádiz, ahí en Almazara, en Huelva Aquí en el campo todo el frío, el calor, todo lo aguantamos El agricultor hay que ser duro Desde que tenía 12 o 13 años Se coge normalmente, la mayoría con vibro y eso Pero es mejor a mano Que no se machuque el fruto Tenga mejor calidad Aquella es la zona de Málaga Luego detrás ya de este cerro Está Granada Y ya allí al fondo tenemos Jaén Que está a unos 60 kilómetros La variedad que se cultiva aquí en esta zona Es hojiblanco, es la variedad hojiblanca Que tiene una doble actitud Lo mismo para Almazara que para Mesa Y tenemos un olivar de mucha producción Porque estas tierras de la zona sur de Córdoba Son ideales para el cultivo del olivo Mientras la aceituna de Mesa se recolecta En los meses de octubre, noviembre Aquí en esta zona la aceituna de Molino Se recolecta entre los meses de enero, febrero y marzo Hace precisamente 10 años, en el año 2003 Mi hermana, que proviene de una multinacional como es Coca-Cola O yo, que tenía una experiencia bancaria de muchos años en Banca Internacional Pues nos incorporamos a la empresa familiar Y bueno, pues de ahí nace este último proyecto de Castilla y Canena Que es presente a apostar por una marca Apostar por la calidad Y apostar por los aceites de altísima gama Y de altísimo valor añadido Cuando hablamos del olivar de aceite de oliva En sus distintas formas de abordarlo Pues vamos desde la historia, desde la literatura Desde la pintura Hasta pasando por el marketing La ingeniería, la química, la biología Digamos que es un campo muy abierto Hace 10 años Pues no sabría decir con exactitud Pero a lo mejor había aquí 3, 4 grupos de investigación Trabajando en olivar aceite de oliva Ahora puede que haya del orden de 30 grupos Relacionados con olivar aceite de oliva De distintas facultades que tenemos Y por lo tanto de distintos campos del conocimiento Podemos estudiar cuántos gases de efecto invernadero Se están produciendo para consumir Para producir, por ejemplo, un litro de aceite Que además también los residuos que genera la industria agroleícola Contaminen lo menos posible nuestro medio ambiente Que los productos fitosanitarios que se utilizan Pues que se utilicen realmente cuando haya que hacerlo El efecto que puede tener el consumo del aceite de oliva A todos los niveles en nuestra salud La importancia socioeconómica que tiene El cultivo del olivar en las regiones donde se produce Es decir, es muy transversal Y las investigaciones que se están desarrollando en todo el mundo Son bastante extensas Y la repercusión que tiene en las economías regionales Y nacionales de algunos países es muy importante Hablamos de Granada y la gente piensa en Sierra Nevada o en la Alhambra Hablamos de Córdoba, la Mezquita Pero cuando hablamos de Jaén Todo el mundo habla y focaliza ese inmenso olivar Y es verdad, son más de 60 millones de olivos Los que tenemos en la provincia de Jaén Y a pesar del esfuerzo que ha hecho esta tierra Por diversificar su economía en torno a otros sectores productivos Jaén sigue ocupando un papel fundamental El olivar Cuanto supone más del 16% del Producto Interior Bruto de esta tierra Y ha sido clave para que la población de Jaén Permanezca en su municipio Hay una zona de cereal pero que poco a poco el olivar ha ido avanzando Y se ha quedado reducida a una parte muy pequeña del total de la superficie Del término municipal Y de hecho Si veis La vista se pierde y no encuentran a tierra calma La historia, por ejemplo, que yo conozco de nuestra comarca Es que Todas las aldeas que había en la zona cerealista Que era prácticamente la mitad del término Los asentamientos que había Aldeas más chicas, aldeas más grandes Se han ido perdiendo Ya no queda nada de población No quedan ya ni los pueblos Sin embargo la zona de olivar No es que la haya mantenido Es que han crecido mucho Han crecido muchísimo Si tuviéramos que hacer una comparativa En términos de fijación de población Con otros territorios Está claro que contribuye a eso Se ha formado todo un tejido socioeconómico Que está permitiendo toda una forma de vida Y bueno, pues un ingreso importante para el medio rural Y sobre todo la puesta en valor de un producto único Como es el aceite de oliva virgen extra Y que ha conquistado paladares y mercados de todo el mundo Olivos, hierbas, el río, los pájaros y tal Entonces para los alemanes que vienen Pues bueno, vienen como una especie de vacaciones y tal El pisar la tierra y el oler a campo Es bastante emotivo para ellos Y tengo constancia de que es una de las actividades Que más valoran en los siete días que están aquí más o menos Porque vemos olivos milenarios de mil años Y bueno, les hablo un poco de la historia también Que vean un poco cómo están esos olivos hoy después de mil años Y en fin, eso gusta Si la vuelta se da sin problema, allí abajo Luego ya le indico yo dónde se da la vuelta En España hay unos 2.500 millones de hectáreas Dedicadas al cultivo del olivar El 5%, unas 125.000 hectáreas Es lo que se dedica a la aceituna de mesa Bueno, pues es un sector que genera en torno a 6 millones de jornales al año Que genera además 8.000 empleos directos Entre los que se generan en las industrias El transporte, el envasado, la comercialización Es decir, se generan 8.000 empleos directos Mueve al año en torno a 1.000 millones de euros De volumen de negocio Por lo tanto estamos en un sector que es importantísimo Para zonas como esta, pues es un sector importantísimo Prácticamente estamos hablando de que el 80% de la aceituna de mesa Que se recoge en España Prácticamente el 80% está en Andalucía Los 3 platos que vamos a realizar son diferentes Vamos a realizar primero unas venequenas descabechadas En los lugares hay que hacer calidad y seguridad alimentaria Y te da gusto ver ahora en los rankings que aparecen De los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo Como un último ranking que ha salido Al que yo le doy bastante credibilidad De los 50 mejores aceites, 20 y tantos eran españoles 27 y 10 eran de esta provincia Eso significa que se ha cambiado muchísimo El cultivo se moderniza mucho en general Y el riego pues da el plus De eliminar casi la becería De la regularidad de cosecha Y por tanto los ingresos Y de hombre pues da la gran diferencia De crear un trabajo más estable Tanto para el agricultor como para los empleados Y fin ha dado mucha vida en todas las zonas Esta la hemos hecho nosotros a pulmón entera Y bueno y aquí está Un esfuerzo muy grande De agricultores unos pequeños, otros grandes Pero nos unimos en su día Y ha dado como resultado esta obra Aquí se riegan 1.600 hectáreas Y la verdad que ha cambiado el panorama De toda la zona Ahora mismo el 50% de nuestra superficie de Andalucía Está cultivada por el olivar De él hemos hecho cultura De él hemos hecho economía Y de él hemos hecho que nos conozcan en el exterior Con la imagen de nuestros productos Entonces todo esto como se ha conseguido Se ha conseguido con mucho trabajo Con mucha investigación Con mucho empeño Pero también con todo el fenómeno De las ayudas de la Unión Europea Que nos han permitido modernizarnos Y para tener un sector más preparado para el futuro La ley del olivar es un instrumento Aprobado por el Parlamento de Andalucía Hace dos años Lo que pretende es darle al olivar Tanto reconocer la labor tanto económica que tiene Como la labor territorial que tiene El efecto que tiene el olivar Como ocupación del territorio Como dinamización del territorio Fuente de empleo Y generación de recursos En más de los 700 pueblos andaluces Pero en que 300 pueblos supone la actividad principal Prácticamente Y doramos Y doramos Con ese dorado Que proporciona el aceite de oliva Soy experta en cata de aceite de oliva vírgenes Por la Universidad de Jaén Y hago intermediación De alimentos españoles Para exportar a Japón Y también como soy experta Y hago charlas Y cata de aceite de oliva Y asesoro también aceite Para exportar a Japón Prácticamente el 80% de nuestra producción se exporta Lo cual ha sido una enorme ventaja Porque el mercado español El mercado nacional se ha resentido Estamos en más de 40 países Como es Reino Unido Como es Japón Como es los países escandinavos Como es Estados Unidos Como es México La idea es No tanto intentar exportar Nuestra propia gastronomía Nuestras propias recetas culinarias Sino intentar maridar Conjugar el aceite de oliva Con los platos locales Por eso para nosotros La labor de los chefs En cada uno de los países Donde exportamos Tiene una labor fundamental Como es el analizar El estudiar El experimentar Con esa gastronomía popular Cómo se maridan Y cómo se conjugan Los aceites de oliva De tal forma que potencien Y realcen los sabores De esa cocina local Yo creo que el aceite de oliva Es muy buena combinación Con salsa de soja Que es el principio ingrediente Salsa ingrediente de Japón Para mí es como Como el gas Es decir Si yo no tengo gas No puedo cocinar Pues yo sin aceite No puedo cocinar Es la base Necesitamos la grasa Para cocinar Pero buena Esta El aceite de oliva Una vez que ya lo hemos tenido Un pelín confitado Entonces lo que Hemos mezclado Y dejando cocer Tres partes de aceite Por una de vinagre Y una de vino Lo que ha dado La cocina española En los últimos 12, 15 años Es una cocina Completamente nueva Capaz De absorber Filosofías Del exterior Mezclándolas Junto con las tradicional Nuestras Con lo cual Hemos hecho una fusión Siempre de cocinas Y luego viene Ese segundo apellido Que tenemos De una dieta Saludable Realmente una dieta saludable Como es la mediterránea Y la base De la dieta mediterránea Es el aceite de oliva Virgen Con lo cual Estamos cerrando De alguna forma Cerrando ese Ese candado Que es Una buena Una buena comida El tema Del aceite de oliva Es una cosa Paradójica Ha sido gracias Al esfuerzo De investigadores Que han Estado trabajando En aceite de oliva De salud Por lo que Hoy día El consumo De aceite de oliva Está creciendo En todo el mundo No ha sido Un efecto Ni siquiera De publicitario Ha sido Un efecto El mayor efecto Ha sido Los resultados De las investigaciones Que demuestran Que consumir aceite de oliva Es invertir en salud Y además Está respaldado Por la FDA En norteamericana Y está respaldado Por la propia Unión Europea Actualmente Sabemos Que tiene Reprecursión Positiva Sobre el metabolismo De lo glúcido De lo glúcido Es decir Estamos hablando Que favorece El que no se desarrolle Por ejemplo La diabetes Tipo 2 Tiene efectos positivos Sobre la salud Cardiovascular De las personas Que lo consumen Puede prevenir También algunos tipos De cáncer En asociación Con otros tipos De alimentos Y también Con actividad física Tiene también Tiene una actividad Positiva Para la remineralización De los huesos Y eso es muy interesante Para los niños Es decir Hay un abanico Bastante Extenso Y se está estudiando De forma muy exhaustiva Estamos hablando De un inmenso bosque Que en Andalucía Asciende A más de millón Y medio de hectáreas Con lo que tiene Con el medio ambiente Por ejemplo Como sumidero De CO2 Es muy importante En ese sentido Pero además Por desarrollar todavía Nuevas actividades Económicas Pretendemos Que con el olivo Pase como con el cerdo Que se aproveche todo Todo Por lo tanto Hay subproductos Del olivar Que surgen Del mismo campo Como es la poda Del olivar En el proceso De obtención Y de exprimir La aceituna Para que dé El aceite de oliva Me refiero Al orujo Y al arperujo O el propio hueso Que genera La aceituna Todo ello Son fundamentales En lo que es La energía renovable En lo que son La energía limpia Y Jaén Puede convertirse En ese gran abastecedor De la energía renovable En el que además De la energía solar La energía eólica La energía limpia Y renovable Pueden ser fundamentales En torno A la biomasa Del olivar Y ya hay experiencias Que están funcionando Con calderas Que funcionan Con orujillos Quemando Al perujo Del olivar Y produciendo Energía eléctrica O utilizando La biomasa Del olivar Para producir Pelé Para nuestras calderas Creo que es Una nueva oportunidad Para el olivar Cuyos ingresos Permiten mejorar La cuenta Y el resultado Al mismo tiempo Que permite La creación de empleo En nuestro territorio A lo largo De los 365 días del año Bueno pues aquí empezamos El viaje A los olivos milenarios Estamos a 18 Que es hoy de marzo Estamos en un momento En el que el olivo Va a empezar A crecer A despertar Del letargo Del invierno Que ha estado parado Sin crecer Ni nada En la zona En la zona En la que estamos Hay tres variedades Típicas Que se llaman El picual Picudo Y ojiblanco Este es el picual Picudo Y ojiblanco Y este es bueno Para comer El ojiblanco El picual Es bueno Para aceite Y el picudo Para comer Y para aceite El camino enológico Nos ha trazado Una senda Que generan Los aceites De alta gama Hemos seguido Y seguimos siguiendo El concepto Del chateau Que nace en Francia En mitad Del siglo XIX Como un concepto De familia De tradición De la maravilla Que puede tener Esa paleta De sabores De aromas De cromatismos Que puede tener Un aceite de alta gama Que individualmente Es único Cada aceite Es único En sí mismo Porque proviene Precisamente De una parte Determinada De un terroir De una delimitación Geográfica Muy concreta Nosotros hacemos especial Incapié en el hecho De que somos cosecheros De que somos olivareros Porque el principio De todo El origen Está en el árbol Está en la forma De cultivarlo En la forma De cuidarlo En la selección En definitiva La parte agronómica En nuestro caso Tiene un enorme peso Igual que toda la parte De sustentabilidad De medio ambiente Al fin y al cabo Al fin y al cabo Un agricultor No lo es Sino en tanto En cuanto Es capaz De transmitir A sus hijos Ese gran activo Que es la tierra Con lo cual Empezamos En el origen De todo En el árbol Y a partir de ahí Bueno Pues el resto No voy a decir Que sea fácil Pero que Tenemos una gran parte Del trecho hecho El momento De que empezamos La recolección El momento De en qué zona Hemos de empezarla Cómo se recolecta El tiempo Que tardamos En llevarla a la almazara Cómo se moltura Esa aceituna Qué cuidado Se pone En todo el proceso De extracción El proceso De almacenaje Y de estocaje Que es muy importante También Para combatir El tiempo Que es el gran enemigo De los aceites En definitiva Todo es una cadena de valor En la cual Bueno Pues cada uno De esos eslabones Son importantes Y fundamentales Para tener Al final Un producto excelente Dejar una franja De hierba En el centro Que cuando la escorrentía Quiere Cuando el agua Quiere irse Tenga siempre un freno Esa Más el musgo Que es como una esponja Que se traiga al agua A ver si conseguís ver Ni una sola Aquí pendiente Si conseguís ver Ni una sola Ni un solo regajo Una escorrentía Erosión No existe Y es espectacular Una cosa La cubierta vegetal Hay unas zonas limpias Como el ruido del olivo Pero te permite El centro de la calle Mantenerlo Con una buena cubierta Y que retenga el agua Si pasáramos andando ahora De una zona Sin cubierta A esta No verías Ni un solo pájaro Hasta que entra aquí O sea La vida que se crea De conejos De esto De pajarillos Las larvas que hay ahí La actividad microbiana Que hay en el suelo Descomponiendo los restos De podo del año pasado Los restos de hierba Del año anterior Es espectacular Ponerse por aquí Que hay menos barro Donde hay piedra Hay menos barro Bueno pues aquí tenemos Al abuelo de todos En ese estudio genético Que hizo la escuela de agronomía Este se le calcula Que tiene entre 1400 Y 1600 años Mi abuelo decía Que su abuelo Le decía Que siempre este olivo Estaba esplendoroso Y estaba así de grande Sein großvater Hat ihm gesagt Dass dessen Großvater Salta Y El olivar y el aceite de oliva en las últimas dos o tres décadas ha tenido tiempos de bonanza, sobre todo desde que entramos entonces en la Comunidad Económica Europea. Ahora estamos en una situación muy complicada de crisis. La distribución ha venido a quedarse con esto. Necesitamos dar un avance en equilibrar las estructuras de mercado. No vale nada todo este esfuerzo que hacemos en el campo para sacar un producto de la máxima calidad cuando el beneficio se lo está quedando la distribución aprovechándose de esa situación que tiene de ventaja, de esa situación que tiene dominante en un mercado donde no hay reglas. Fíjate lo que yo voy a decir, que eso se lo dice a cualquiera de los dos y no le va a sentar bien. Pero si es que cuando se pone la cosa así, lo que había que hacer, ahí está la aceituna. No, déjala en el suelo, hombre, déjala hasta que varga. Pero claro, eso a quien se lo cuenta. Posiblemente sea un producto único. Es un producto nuestro, que está identificado por el consumidor. Es un producto básico, es un producto de calidad. Y han considerado que es el perfecto para hacer esa política de marketing, de reclamo. Lo estamos viendo todos los días en las ofertas permanentes. Como mediante ese reclamo del aceite de oliva en oferta, al final el consumidor llega y hace el resto de la cesta de la compra. Por tanto, está secuestrado, pero sobre todo lo que nos está haciendo mucho daño, en el sentido de que ha tirado los precios en origen para abajo, con dificultades para cubrir los costes de producción. Son cinco o seis grandes compradores que llegan a acuerdos, que son los que fijan precios. Y es muy difícil luchar contra eso. En cuanto hay un año de una producción mayor de lo normal, compran a la baja, a la baja, a la baja, y nosotros no tenemos defensa. Ese precio, de luego, es insostenible. Hombre, hoy con la ayuda, pues bueno, se va sobreviviendo, va marchando, va justito, pero no podemos pensar eso, seguir vendiendo aceite a valor del año 92. Han pasado 20 años. Eso es insostenible. Todo sube, como todos sabemos, sube el gasoil, sube los abonos, sube el salario, sube todo, y nosotros mantenemos valor de esto. Eso es insostenible. Y llegará un momento en que, bueno, pues que llevará al abandono de las explotaciones. Esto es como una batalla. La decisión de la venta la tenemos que tomar 1.300 entidades diferentes a nivel nacional y la decisión de la compra se juntan, pues, siete u ocho personas tomando un café. Los consajeros delegados de siete u ocho empresas grandes a nivel nacional y marcan el precio y las pautas de precio para esa semana o 15 o 20 días. El producto nuestro no llega al 3% de la venta total de una gran superficie. Entonces, no le importa en ese 3% perder algo de dinero, incluso vender a pérdidas, para hacernos productos reclamos. Somos los grandes damnificados de este tema, somos la leche y el aceite. Además, si te das cuenta, cada vez que llega un folleto de una gran superficie a vuestra casa, a vuestro domicilio, lo que viene en portada es el cartón de leche 2x1, 3x1, tirado de precio, y el aceite, que haces cuenta y dices, pero no, este gente, ¿cómo puede vender a ese precio? No le importa perder dinero en ese 3% de venta, porque ellos directamente con ese producto reclamo consiguen mucha más ganancia en el 97% del resto de los productos. El envasado de aceite es una actividad complementaria para algunas empresas que producen aceite a granel y hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. Uno, como una actividad profesional envasadora, donde se compra aceite y se produce un aceite y se ampara bajo una marca, o bien como una actividad industrial que se trabaja, se fabrica a demanda de un cliente con marca blanca. El problema que está teniendo la empresa envasadora es la presión que se recibe por parte de la empresa distribuidora del aceite, el punto de venta donde está el aceite, que suele ser la grande cadena de distribución, que va marcando unos precios que hacen que presione hacia la baja, donde estos industriales, donde estas empresas envasadoras se manejan con muy poco margen, pero que la presión se traslada a los productores que tienen que vender, en algunos casos vendemos aceite, pues también con resultados negativos, con pérdidas. Colaborar en vez de competir y reparto de mercado. Lo han aplicado muy bien con la técnica que se aplica para profesionalizar las actividades. El problema es que desde la otra parte, desde la producción, no se está haciendo. El potencial que tiene Jaén es inmenso porque produce y podría controlar el 20% de la producción mundial, pero están tan atomizadas los puntos de venta que no llega a aplicar esas técnicas de concentración y de control de la producción. No se puede tener identificado un problema y no tomar soluciones. Ya lo tenemos identificado, lo que hay que hacer es trabajar para solucionarlo. Y ahora mismo está todo el mundo reconociendo que hay un problema, sabiendo cuál es el problema, pero muy poco estamos trabajando para solucionarlo. El mercado de futuro sobre materias primas es algo que ya viene funcionando a nivel internacional. Se trata de garantizarse, en función de las cosechas, por unos precios, diríamos, razonables, tanto para los productores como para los compradores. Este tuvo su origen en Estados Unidos con el tema del mercado del trigo y se ha extendido por otras materias primas, como puede ser el café, puede ser el algodón, puede ser incluso el oro. Y es un mercado que tiene como dos partes, diríamos, una parte que es financiera, es decir, una parte como una bolsa o cualquiera, y pone su operación de compra o de venta. Esa orden aparece en la pantalla. Es un mercado ciego, es decir, el que compra no sabe quién está comprando y el que vende no sabe quién está vendiendo. Y, por tanto, lo que hace MFAO, como sociedad rectora, que está regido por unas normas, que esas normas son iguales para todos, y que garantizamos el buen fin de las operaciones. Es decir, en este mercado no hay operaciones fallidas, es decir, no hay incumplimiento. ¿Qué aporta el sector? Pues aporta, fundamentalmente, transparencia y la formación de precios. Es decir, que si alguien es tan atrevido, diríamos, para poner unos precios demasiado abajo, por lo cual, al traer el precio hacia la baja, sabe que se lo van a comprar y si lo ponen demasiado alto, bueno, pues de alguna manera también se ocurre el riesgo de que esa operación se realice. Por tanto, esto es como una especie de arbitraje. Ellos le ponen el precio a las vacas, le ponen el precio a los borregos, porque lo ponen todos los días, y en el aceite igual, y tiene que ser ellos. Hay que reequilibrar eso, hay que reequilibrar, y para eso nosotros tenemos que dar un paso en dimensionar nuestras cooperativas, hay que juntarlas para vender, que eso se puede hacer, como ha hecho un par de frutas y hortalizas, porque si no, pues lo que nos está pasando, que tiene que haber una sequía como este año para que el precio se recupere. Hace falta cambiar, no solamente la mentalidad, sino también la estructura empresarial de una actividad económica que viene desarrollándose de una manera durante muchos años, pero que hay que cambiar y adecuarla a las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Las aceitunas, las cooperativas, tienen una manera de funcionar que no puede ser que siga funcionando en el siglo XXI y en un mundo tan global como el que tenemos, donde los precios del aceite de oliva se fijan a muchos miles de kilómetros de Jaén, cuando somos los principales productores. Otra cosa que se me ha olvidado y que entra dentro del cultivo del olivar es la poda. Los olivos normalmente se podan un año sí y otro no. El objetivo de la poda es que entre la luz y el aire por todos los sitios al olivo, porque el olivo lo que quiere es luz. Y también para ir renovándolo, o sea, se le quita la parte ya más vieja, más de madera, más dañada, se va renovando, porque el olivo echa la aceituna en lo que crece de un año para otro, en lo nuevo siempre. Pensad que en cualquier explotación de olivar el 60% de los gastos son salariales. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos una magnífica ayuda, pues de cada 10 euros que recibimos, 12 van a salario. Nosotros, la explotación está ahí, va, está bien y se reparte muchísimo. ¿Qué va a pasar con el proyecto nuevo de la PAC? Quieren igualarnos a todos los cultivos y da igual que en tu explotación trabajen una persona, como que trabajen 100, tú cobrarás lo mismo. El olivar ahora mismo, en ese caso, es que no puede subsistir, no puede subsistir. Y lo pagará, como siempre, la parte más débil. Estar dependiendo de una ayuda externa, que tampoco sabemos muy bien por qué las tiene que dar. Bueno, sí lo sabemos. Esto es un artículo de primera necesidad y si, puesto que el mercado no quiere pagar lo que de verdad vale, pues tendrá que haber una ayuda para que la población siga alimentándose. Pero hablo de olivar y hablo de cualquier cultivo agrícola. Y podría renunciarse a las ayudas perfectamente. Simplemente hubiera un mecanismo que impidiera que los grandes especuladores, como siempre, lleven el producto por debajo de un precio razonable. Eso sería mucho mejor que tener la ayuda, infinitamente mejor. Viviríamos de lo nuestro, el producto estaría a un valor razonable en el mercado y seguramente a la administración le costaría mucho menos que le está costando ahora la ayuda. Todo el presupuesto comunitario se ha recortado en 34.200 millones de euros y el paquete de la agricultura en 47.500 millones. Y además lo han cambiado. Todo el recorte presupuestario... Pero han cambiado la fórmula o la misma. Sí, la han cambiado, la han cambiado, como sabéis. Que no es el tanto por ciento... Da igual lo que produzcas, no hace falta producir, te van a pagar. Ya por hectáreas. Pero por hectáreas como estaba antes, o cualquier hectárea le vale igual. Sí, ya da igual el cultivo que sea. Es una ayuda que se llama lineal, un pago básico. Si no crías nada también... Tampoco pasa nada. Aunque sea un cerro... Incentivar... Que no coja la aceituna... La política comunitaria se basa en incentivar que no se produzca. Da la sensación de que somos el único cultivo del mundo o de Europa que está subvencionado. Y toda la actividad económica en Europa está subvencionada. Está subvencionada la leche. Está subvencionando el sector de la automoción. Se está subvencionando con muchísimos recursos el carbón. Se está subvencionando, pero no en España, en Francia, en Alemania, en otros territorios. Por lo tanto, olvidémonos de ese sentimiento de culpabilidad. Porque da la sensación que los andaluces somos los únicos que recibimos ayudas de Europa. Y es una foto falsa. Que no coincide con la realidad. Porque somos como el resto de ciudadanos europeos. Que determinadas actividades económicas están incentivadas por parte de la Unión Europea. Tenemos unas ayudas directas muy importantes. Pero con el tiempo esas ayudas se están perdiendo por una parte de valor. Por la no actualización de esos presupuestos en los términos reales. Tenemos que evitar cualquier tipo de fenómeno que, mediante las ayudas, dé lugar a la desaparición del cultivo, el arranque de superficies y demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos pidiendo en materia de greening? Pues que se valore la integridad del olivar y los cultivos permanentes. Como en este caso el olivar, que tienen poca capacidad de cambiar la forma de cultivo, de ejercer una rotación o de ejercer determinadas prácticas, se le considere el greening per se, por su condición de verde, por ser cultivo permanente. Las preparamos nosotros. Están muy ricas, muy buenas. Para que no se fastidie el fruto hay que cogerlo lentamente, para que no se le haga daño, no estrujala demasiado. Esta, claro, se lleva más mano de obra. Sale más carillo el cogerla así a mano. Hubo unos años en los que los precios estaban... El agricultor tenía beneficios. El agricultor recogía su producción, se la entregaba a la entamadora y prácticamente el agricultor no se preocupaba de nada más. Tenía un precio, la aceituna tenía un precio bueno, permitía, con una explotación pequeña, pues le permitía perfectamente subsistir a una familia. Hoy eso ha cambiado. El hecho de que la mayoría de las variedades haya que recolectarlas de forma manual, eso encarece mucho los costes de producción finales. Frente a eso tenemos unos precios que en la mayoría de los casos no alcanzan el umbral de rentabilidad para el productor. Y ahí estamos, quizás ahí es donde está el principal problema del sector ahora mismo, que tiene sin más remedio que modernizarse, tiene sin más remedio que optar por técnicas de recolección mecanizadas, que abaraten costos y que haga un producto más competitivo. Es decir, nosotros somos el principal exportador, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros principales competidores son Egipto y Turquía, donde lógicamente los salarios son mucho más bajos y por tanto los costes de producción del producto son mucho más bajos. Aquí ahora mismo el máximo inconveniente a ver cómo se desarrolla es precisamente el tratado con Marruecos. Entonces, si eso va a ser como una especie de saco donde va a entrar todo, e incluso va a entrar no solo aceite de Marruecos, sino que va a entrar aceite de la zona de Siria, Siria, Túnez, Turquía, va a ser la canalización de la distribución a través de Marruecos para el resto del mundo, pues habrá que esa negociación volver a tenerla y volverle a ponerle una serie de limitaciones. Estás hablando de países donde un señor está ganando al mes 60 o 70 euros. Eso todavía se llama esclavitud, de otra manera, pero al final no deja de ser esclavitud. Aquí en España estamos con unos fitosanitarios, estamos con unos tratamientos totalmente homologados, con una seguridad alimentaria que se cumple. Luego vienen las sorpresas con productos de ciertos países donde, oye, mira, es que ha pasado que hay ciertos fitosanitarios que siguen la trazabilidad en el producto. Bueno, pues tú estás pagando aquí en España un sobreprecio y estás pagando también calidad de vida, seguridad alimentaria y un producto sin ningún lugar a dudas totalmente seguro, seguro. Tiene poco sentido una potencia económica desarrollada como la Unión Europea, al final su alimentación la deja en manos de importaciones de países terceros y no apueste realmente por su instrumento para abastecer sus mercados, incluso exportar algo tan básico como la alimentación. Música 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 Bueno, también podemos imaginar a la cantidad de generaciones de personas que han recogido sus frutos y también por la cantidad de gente que se ha sentido cuidado. Y yo siempre que vemos este olivo le digo a la gente que lo visita un poco, que podemos aprender mucho de él, porque podemos decir que con el paso del tiempo se va renovando a sí mismo. Música Bueno, pues vamos a ver ahora lo que producen estos árboles, a qué sabe y a qué huele, que es el siguiente viaje. Vamos a, en fin, ya nos vamos, a la cata. La idea es que tenemos que pasar de ser agricultores a ser empresarios agrícolas, en pensar que no solamente hay que producir ese fruto maravilloso como es la aceituna, sino que ahí, cuando la aceituna está ya colocada en la tolva de recepción en una almazara o en una cooperativa, es cuando realmente empieza el gran trabajo de una empresaria agrícola, que es intentar incrementar su renta, intentar incrementar el valor añadido, intentar crear marca, intentar valorizar al máximo su producto. La aceitua oliva es la antítesis de una commodity, tiene cada pago, cada región o cada zona, cada parcela, cada polígono, tiene su propia identidad, su propia naturaleza, sus propias características organolépticas, y eso es lo que hay que defender. Eso es precisamente la gran fuerza y el gran activo que tiene el aceite de oliva virgen extra. Conlleva un gran reto, porque es a la vez, no solamente intentar comercializar, intentar colocar tu producto en mercados exteriores, sino además llevar a cabo una labor de educación, de formación del consumidor. Yo empecé vendiendo aceite bueno hace unos diez años, cantidades mínimas, y ese es quintuplicado la comercialización. Una vez que la gente lo conoce, una vez que la gente ve esa diferencia de un aceite que tiene un frutado intenso, herbáceo fresco, con mucha fuerza, pues bueno, prefieren ese aceite. Nosotros llevamos una labor también de dar el aceite a conocer, de dar a conocer el aceite de oliva y además la calidad del aceite de oliva. Siempre que voy a Dubái aprovecho y hago un par de catas. La última la he hecho en un hotel de cinco estrellas allí, donde he comparado el aceite español con los aceites, porque allí tienen fama los aceites de Palestina, de Jordania, de Túnez, poner distintos tipos de aceites para que vean el contraste entre uno y otro y vayan ya valorando la calidad del aceite nuestro, de aquí de España. ¿En qué nos tenemos que basar para ganar nuevos mercados? Bueno, nos tenemos que basar fundamentalmente en que es un producto de calidad, es un producto que respeta al medio ambiente y es un producto que nos aporta salud. Y esto para mí es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Pues porque el aceite de oliva no puede competir en precio con otro tipo de aceites vegetales. Siempre va a haber otros aceites vegetales que se pueden consumir y que van a ser más baratos que el aceite de oliva. Nosotros tenemos que competir en calidad, tenemos que competir en demostrar al consumidor que si él va a pagar algo más por un buen aceite de oliva virgen, es porque al final está también consumiendo salud. Al cabo del mes una persona va a consumir 750 mililitros, más o menos. Bien, eso en dinero que supone. Estamos hablando de 3, 4 euros, eso es caro. Hablar por 3 o 4 euros estamos diciendo que es un producto caro y sin embargo si tú acompañas todos tus alimentos con aceite de oliva, al final lo que te está reportando es salud. Esos conocimientos son los que tenemos que ser capaces de transmitirle al consumidor. El consumidor tiene que saber por qué paga algo más por este producto, porque si no, al final se va a ir al producto más barato. Lo ideal es que la aceituna, desde que se recoge del olivo hasta que se empieza a moler, no sea más de 24 horas. Vamos a coger la copa número uno. Es el glas número uno, sin destaparla todavía. La copa, bueno, la copa es azul porque digamos el color no es demasiado importante en el aceite de oliva. Lo más que no es importante es que puede inducir a engaño. Puede haber aceites que tengan buen aspecto visual y sin embargo oler más y saber más. Por eso lo ideal es olerlo, degustarlo y después verlo, pero no verlo antes. Bueno, la temperatura ideal para la cata serían unos 28 grados. Como está un poco fría, nos la vamos a poner en la palma de la mano para ir dándole un poquito de calor. Vamos a sentir, o sea, vamos a entrar por el camino de las sensaciones y a ver dónde nos lleva. En los últimos 20 años se ha hecho un tremendo esfuerzo por convertir en destino turístico la provincia de Jaén, porque contamos con recursos desde el punto de vista medioambiental, cuatro parques naturales. Hablamos de ese inmenso mar de olivos, de 60 millones de olivos que tenemos en nuestra tierra. Una oferta monumental en torno al renacimiento de Vandelvira, con Ubi de Baeza, Ciudades Patrimonio de la Humanidad o la Catedral de Jaén, que aspira a serlo o no. Tenemos que también aprovechar el olivar y el aceite de oliva desde el punto de vista turístico, porque hay muchos territorios que apuestan a convertirse en un referente del turismo de interior, pero hay que buscar la singularidad. Y la singularidad de Jaén es nuestro aceite, es nuestra cultura en torno al olivar. Son esos 60 millones de olivos que quedan en la retina de cualquier ciudadano que viene por primera vez a esta tierra. Por lo tanto, creemos que sigue aportando el aceite de oliva, ahora ya desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural, un valor añadido a una provincia como la nuestra, independientemente del cultivo, el tristemente dicho. La historia de la humanidad es muy agradable, ahora se ve con más nitidez, grasa, es muy herbáceo, es fresco. Si habéis deshojado alguna vez, le han quitado hojas a una alcachofa. Hay indicadores muy positivos. Primero, recordar que en los últimos 15 años hemos doblado la producción de aceite de oliva y hemos doblado el consumo, hemos conquistado países en todo el mundo. El aceite de oliva de esta tierra andaluz se exporta a todo el mundo. Al final es una entrada de dinero a esta tierra. Ahora bien, hay que corregir problemas que tiene. El primer problema que hay que corregir es estructuras que permitan competir con esa gran distribución. Tenemos que agrupar la oferta. Los productores tenemos que estar agrupados con empresas con dimensión que permitan hacer una defensa eficaz del precio y del producto. Pero esto no lo podemos hacer solos. Si no hay una legislación básica que ayude al menos a combatir esas prácticas abusivas de la distribución, pues lo tenemos complicado. Yo el mensaje que me gustaría trasladar al final es que estamos en un sector que tiene futuro, que puede ser rentable y que las familias pueden continuar viviendo de esto. Yo me niego a pensar que un sector que mueve mil millones de euros al año no vaya a tener una respuesta y una ayuda por parte de los poderes públicos y de las instituciones. Hay que seguir trabajando en la línea que vamos, aportando cuando ponemos en una etiqueta virgen extra que sea virgen extra, cuando ponemos virgen que sea virgen, trabajando en la seguridad en el campo, trabajando y haciendo un producto digno. Y bueno, yo con la edad que tengo he apostado por el aceite y si no creyera como creo en el aceite, pues imagínate lo pesimista que estaría ahora mismo. Tiene futuro, nos queda mucho trabajo por hacer, pero creo en este sector, creo en este producto y al final creo que pondremos el aceite donde se merece y sobre todo el aceite español. Bueno, pasará lo que nosotros hagamos ahora en este corto plazo. Estoy viendo que hay cada vez más interés, más necesidad y más concienciación de que hay que integrarse y que hay que trabajar en la comercialización. Invertir en marca, invertir en comercialización en intangibles, que hasta hace poco estaba casi mal visto por el sector productor, ahora empieza a valorarse. Hay movimiento, no solamente interóleo, sino interés en concentrarse y en no competir. Por lo pronto, si eso lo hacemos pronto, empezaremos a ver que es posible encontrar una solución, no a las producciones, que depende muchas veces del tiempo, pero sí a los precios, a los controles que podemos tener de los mercados. Es decir, yo soy optimista porque vamos por buen camino. Yo creo que el sector va a empezar a creer seguramente que somos líderes, que no nos lo hemos creído nunca. Y creo que la conjunción de que no solamente seamos capaces de seguir produciendo la mayor cantidad de aceite de oliva del mundo, unido a que también somos capaces de producir y de crear los aceites de oliva de mejor calidad del mundo, yo creo que ese binomio va a ser enormemente fructífero en un futuro. Los creadores de estos aceites de alta gama, esas 15, 20, 30 empresas que hemos sido capaces de colocar los aceites de oliva en 80 países alrededor del mundo y competir con cualquiera, empezando por los italianos, los que vamos a servir de locomotora del resto de la categoría y vamos a poner en valor al resto de los aceites. Con lo cual yo creo que esa inercia, ese momentum, yo creo que el sector lo va a aprovechar. Con lo cual soy realmente optimista. En España se producían antes 800.000 toneladas y ya estamos en 1.600.000. Y no hay stock. ¿Qué producto agrario puede decir eso? El consumo de aceite va subiendo parejo al aumento de producción. Se está conquistando muchísimo mercado exterior en terceros países y yo en ese sentido estoy satisfecho y soy optimista con el aceite. El olivar es eso, es muchísima gente viviendo de esto, tanto los que trabajan como los propietarios. Y es un mundo alrededor de ellos, son comarcas enteras alrededor del olivar. Es un cultivo que fija la población al territorio y yo creo que es un bien que hay que mantener. Mi sueño siempre es conseguir el mejor aceite. Ese siempre se tiene que ir renovando. Este año es este de aquí. Y bueno, ahí estoy, soñando. Ahora soño también con mi niña, meterla en este mundo. Y en fin, ahí ya dando un poco el relevo. Gracias. 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 Gracias.